¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas pollas con pimientos Ok, dorados, por favor Dorados, por favor, dorados No me sirve esto ahora A ver ¿Confían chat o no confían ustedes? Necesitamos más multis y placas doradas, por favor Ya mató Sí, sí, la anoté Por dos, no me sirve nada No, no, no podés matar así Collector ¿Qué es esto, amigo? Qué asco, qué puto asco Collector Bueno de mierda Big was a flash, Chad More fish, oof No, 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 no específico Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz